¡Hola a todos! Este es el segundo vídeo dedicado al comprobador de red de enchufes para determinar si tenemos alimentación en el enchufe, dónde tenemos la fase, dónde tenemos el neutro, si tenemos dos fases y si la toma de tierra está conectada en el enchufe. Todo eso con tan solo tres lámparas de neón podemos determinarlo. En un vídeo anterior ya os expliqué y os mostré el esquema de cómo se montaba el aparato, cómo se conexionaba el mismo, hice un gráfico de lo que pude medir, pues nada, vamos a verlo prácticamente, ya que dije que haría un vídeo dedicado a esto. Pues nada, para poderlo probar lo que he hecho es montar una tablita con unos tornillos conectados a unos cableados de fase neutro y toma de tierra, alimentamos los mismos y conexionaremos unas pinzas de cocodrilo que he conectado a una toma chuco aérea para poder enchufar el aparato, ya que irnos a una base de enchufe, pues la verdad es que complica un poco el tema, pero bueno, se podía haber hecho perfectamente en una base de enchufe. Como lo que quiero comprobar es la desconexión de la toma de tierra y que veáis que está indicada, como dice el listado, pues nada, vamos a hacerlo de esta manera. Pues partiremos por enchufar primeramente el aparato. Lo conexionamos, mejor dicho, lo conectamos en la toma de enchufe. Lo primero de todo, vamos a alimentar la madera y vamos a comprobar realmente que esta es la fase, la toma de tierra y el neutro. Apartamos esto un momentito, ponemos el polímetro por aquí en medio y lo vamos a ver bastante claro. Tenemos el polímetro en la escala de voltios, la de 250 en alterna, conectamos el chuco de alimentación y medimos fase y neutro, 240 voltios. Fase y toma de tierra, 240 voltios, ya que aquí la toma de tierra es muy buena, estamos muy cerca del transformador de la compañía eléctrica. Y neutro con toma de tierra, tal como digo que estamos muy cerca del transformador, es cero. En otros casos os podéis encontrar que neutro con toma de tierra os da un ligero voltaje. Puede dar unos 20-30 voltios según donde estemos situados. Pero bueno, ya tenemos claro que tenemos fase neutro y toma de tierra. Vamos a proceder a realizar las pruebas. Para realizar las pruebas y evitar accidentes, lo que voy a hacer es colocarme un guante de goma. Cuanto más grueso el mismo mejor. Pero bueno, estando completamente aislados como estoy actualmente y teniendo cuidado, no tiene por qué haber ningún tipo de accidente. Conexionamos el neutro, conexionamos la toma de tierra y conexionamos la fase. El aparato ya nos da una primera medida. Nos dice que se está encendiendo el neón número 1 y el neón número 2. Según el listado, estamos en la segunda línea. Segunda línea nos está indicando que neón número 1 está encendido, neón número 2 está encendido. Por lo tanto, tenemos la red OK, tenemos alimentación, en el 2 tenemos la fase, en el 3 tenemos el neutro y tenemos toma de tierra. Alimentación, fase, neutro y toma de tierra está conectada. La línea número 1 no la puedo simular. Se podría hacer inicialmente un puente, o mejor dicho, vamos a engañar el aparato y lo vamos a intentar, que es conectando también el neutro a la fase. Conectando el neutro a la fase, realmente no estaríamos simulando dos fases en el enchufe, pero sí que nos estaría indicando que tenemos dos fases. Ya digo, es una simulación que se intenta hacer, pero no es lo más correcto. Lo suyo es que tuviéramos dos fases para poder ver esta línea. En instalaciones antiguas, por ejemplo, que tenemos fases de 120 voltios y no tenemos neutro, o sea, tenemos 120 y 120, en ese caso, sí que se iluminaría la primera línea de nuestro aparato. Segunda línea la hemos probado, vamos a la tercera línea. Vamos a invertir fase con neutro. Invirtiendo fase con neutro, vemos que se ilumina el neón número 3, por lo tanto, ya estamos en la tercera línea. Tenemos el neón número 1 iluminado, como sería el caso, el 2 apagado y el 3 encendido. Por lo tanto, tenemos red ok, neutro en el 2, fase en el 3. Y la toma de tierra está conectada. Hasta aquí serían situaciones normales que nos encontraríamos en un enchufe. Vamos a pasar ahora a un enchufe sin toma de tierra. Solamente nos indicará que tiene red, pero no nos indicará fase y neutro, ya que como no tenemos una referencia con toma de tierra, no lo podemos determinar. Para poderlo determinar necesitaríamos un busca polos. Desconectaremos pues la toma de tierra y tal como veis, solamente se ilumina el neón número 1. Nos está indicando que tenemos fase y neutro, pero toma de tierra no tenemos conectada. Estaríamos en la línea número 4 de nuestro comprobador. Ahora vamos a desconectar la fase. Desconectando la fase, nuestro medidor estará apagado, que sería lo mismo que si no tuviéramos voltaje en un enchufe. Al no tener fase, no tendremos voltaje en el enchufe. Por lo tanto, línea 5, enchufe sin alimentación, todo apagado. Vamos a simular la línea 6. Tenemos la fase conectada y simulamos que se nos ha abierto el neutro. Y la toma de tierra sí que sigue conectada. Soltamos nuestras pinzas, colocamos la fase, colocamos la tierra y dejamos el neutro al aire. Dejando el neutro al aire, estaríamos en esta situación en la que nos indica línea 6 que el neón número 1 se va a encender a medias. Como aquí vemos, se está encendiendo tenuamente. El neón número 2 se va a encender al 100%. Se va a encender bien. Y el neón número 3 se va a encender también tenuamente. Aquí con la cámara no se aprecia mucho. Visto en la realidad, sí que se aprecia que los neones 1 y 3 se están encendiendo más tenuamente que lo que se está encendiendo el número 2. Si invertimos el polo, sucederá lo que tenemos en la línea número 7. Tenemos la fase en el número 3 y tenemos el neutro abierto. Por eso, el neón número 1 y el neón número 2 se iluminan tenuamente. Serían los 7 estados que puede medir nuestro comprobador. Pues hasta aquí ya habéis visto la prueba práctica del comprobador de enchufes. Habéis visto que funciona. En un vídeo anterior ya os comento tenéis el esquema. Aquí abajo os pongo el link para que lo tengáis a mano. Y nada, ya para un próximo vídeo las próximas modificaciones. La revisión número 2 que os adelanto la revisión número 2 va a ser un comprobador de diferenciales. Mediante un botón vamos a poder comprobar si el diferencial salta o si el diferencial no salta. Si tenemos una pequeña derivación y el diferencial no saltaría o tenemos una derivación a masa muy grande y el diferencial sí que saltaría. Pues nada, eso ya es tema para el siguiente vídeo. Un saludo, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad y que sigáis visitando los vídeos Repara tú mismo.